Queridos jóvenes de la diócesis de Brownville, reunidos en este día de Santa Ana, la abuela de Jesús, sé que están reunidos en Texas, muy cerca de México, muy cerca de Latinoamérica, y sé que están reunidos para unirse espiritualmente a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Quiero estar cerca de ustedes. Quiero decirles que miren siempre hacia adelante. Miren siempre a los horizontes. No dejen que la vida le ponga muros delante. Siempre mirar al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, más, más. Con valentía. Pero a la vez, no olvidarse de mirar atrás. A la herencia que han recibido de sus mayores, de sus abuelos, de sus padres. A la herencia de la fe. Esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos para mirar hacia adelante. Yo sé que alguno de ustedes me preguntará, Padre, sí, usted nos habla de mirar horizontes y de recordar cosas. Pero hoy, ¿qué hago? Jugate la vida. Hoy asumí la vida como está y hacé el bien a los demás. Hoy se está jugando en el mundo una partida en la que no hay sitio para los suplentes. O jugás de titular o estás afuera. Tomá la memoria recibida. Mirá el horizonte y hoy asumí la realidad y llévala adelante. Hacéla fructificar. Hacéla fecunda. Dios te llama a ser fecundo. Dios te llama a transmitir esa vida. Dios te llama a crear esperanza. Dios te llama a recibir misericordia y a dar misericordia. Dios te llama a ser feliz. No tengas miedo. No tengas miedo. Jugátela toda. La vida es así. Les deseo un lindo encuentro de jóvenes unidos a las Jornadas de la Juventud. Unidos a los jóvenes que están en Cracovia. Tengan entusiasmo. Vayan adelante. Que la Virgen los cuide mucho. Que Jesús los bendiga. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. 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 Gracias.